hola a todos bienvenidos a mi canal Anette Arte y Scrap y hoy tenemos un vídeo de review vamos a estar probando una nueva herramienta bueno creo que ésta salió a finales del año pasado pero es nueva para mí la había visto en la tienda Capri la última vez que les mostré por ahí un vídeo de compras y ahí les mostré un recorrido un pequeño recorrido por la tienda y les mostré esa herramienta que me estaba haciendo ojitos y pues realmente es una herramienta que no es imprescindible pero bueno yo me la compré así que me di el gustito y es esta tablita para hacer tarjeta slimline o aquí le llaman tablero de corte de tarjetas y pues aquí la ven es bastante grandecita trae tres piezas y como ya ven como ya es costumbre ver estos colores así pues es de la marca de William Memory Keepers y es la slimline punch board así que vamos a estar haciendo el review vamos a probarla a ver qué tal me parece que es bastante fácil usarla no es nada complicado y como les dije no es no es imprescindible porque lo podemos hacer este tipo de tarjetas así alargadas las podemos hacer sin este tipo de tablitas pero es una ayuda que nos facilita el no tener que estar midiendo etcétera así que bueno quédense hasta el final para que vean el review ok como les dije esta yo la compré en la tienda capri y me costó 19.99 creo que por ahí se ve así que vamos a abrirla ya yo aquí adelante el proceso de despegarle este plástico entonces por aquí tenemos las instrucciones tenemos nuestra tablita aquí queda este papelito que trae en la portada miren qué bonita es huele a nuevo por aquí tiene unas medidas por aquí nos indica que aquí está la línea de de doblez para los sobres es tanto esta línea con esta línea que ven por aquí y acá tenemos una línea que es para la tarjeta así que esta línea de acá es para hacer el doblez de la mitad de la tarjeta aquí tenemos en la medida estándar dice el tamaño del papel de la tarjeta debe ser siete pulgadas por ocho y media y para el sobre de 9 pulgadas por once y media entonces para la mini slim line el tamaño de la cartulina para la tarjeta es de siete por seis y el tamaño del sobre de nueve por nueve y aquí pueden ver un ejemplo de los dos tipos de sobres que se pueden hacer tanto vertical como horizontal ahí creo que se ve y lo de las medidas y por aquí entonces pueden ver la línea de sobre que es esta de aquí y está de aquí y la línea para la tarjeta que se está de acá entonces aquí tenemos la parte de la cuchillita que se levanta aquí para poder acomodar aquí el papel y tenemos la cuchillita que se saca de aquí que hay donde se guarda y en esta parte tiene este canalito que ahí se coloca este círculo que tiene por aquí la cuchilla y la cuchilla se deja hacia afuera entonces pues se coloca así y ahí es que se pasa para hacer el corte de lo que son las esquinas de los sobres y una vez terminemos volvemos a guardarla y ella se queda ahí guardadita y la cuchilla como ven queda protegida ahí entonces como siempre incluye su huesito por aquí abajo y por detrás ahí ven que tiene estas almohaditas para poder colocar la mesa y que no se nos mueva así que ahí está y por aquí tenemos las instrucciones veamos qué nos dicen las instrucciones ok las instrucciones son sencillas porque verdaderamente es muy fácil primero aquí tenemos para hacer la tarjeta y acá abajo para hacer el sobre pues te explica que con la medida que quieres y es esta de acá o la del tamaño más mini y la marca que tienes que hacer para marcar la mitad de la tarjeta y por acá que escojas el tamaño que necesitas para hacer el sobre que tienes que hacer el corte y luego hacer las líneas de dobles y acá como entonces cerrar el bolsillo que es simplemente para hacer un bolsillo o el otro es el mismo corte lo único que diferencias o cambias es la manera de cerrar el bolsillo así que vamos a hacer unos ejemplos y vamos a verlo con calma por aquí tengo para hacer la tarjeta estándar la cartulina es de 7 x 8 y medio así que aquí la tenemos y pues sencillamente la colocamos aquí abrimos nuestra tablita la colocamos ahí y como pueden ver aquí tiene como una especie de es como más levantadita aquí la tabla y entonces ahí puedes cuadrar la tarjeta para que nos quede alineada y creo que se nota que en la parte de acá es como más abajo y está queda más arriba así que ahí nos queda como un límite para colocar nuestra cartulina lo mismo de este lado y por aquí también tenemos ese límite así que ahí y pues la línea para marcar la mitad de nuestra tarjeta recuerden que es esta que está por aquí que dice card score line así que ahí con la parte está levantada y que nos quede bien alineado pues vamos a marcar ahí para hacer el doblez de la mitad de nuestra tarjeta así que aquí tenemos el tamaño más grande y creo que aquí como que yo corte esto un poquito torcido pero ahí está ok entonces para hacer la tarjeta más pequeña tenemos aquí la medida de 7 por 6 y aquí pues me equivoqué porque ya había hecho esta y miren la coloqué así con la parte que mide 6 hacia arriba y bueno que entonces no doble por donde era así que la tengo que poner así con la parte más larga hacia arriba que la de 7 pulgadas así que vamos a hacerlo aquí nuevamente porque ahí pues me aventé rápidamente y no me di cuenta hasta que ya lo había marcado así que ahí y ahora sí nos queda por la misma mitad así que tengan en cuenta que la tarjeta más pequeña la van a colocar con la parte de 7 pulgadas hacia arriba y la de tamaño más grande que es la de 7 por 8 y medio pues esta van a colocar la parte de 7 hacia arriba ahora van con los sobres vamos con el de 9 x 11 y medio ok en este caso vamos a ponerla así para que se vea en toda la pantalla ya que la tablita es bastante larga pues así vamos a poner la cartulina a lo largo la parte más larga que nos quede pegada de este borde es decir que la parte que mide 11 y medio pues nos debe de quedar pegadito a este borde vamos a hacer primero el corte tenemos que hacer primero el corte para que podamos ver las líneas de doblez así que aquí tenemos una y esta de acá es la otra ok así que ya hicimos esa esquinita ahora vamos a hacer la esquina de acá así que voy a voltear la cartulina y volvemos a repetir el mismo proceso y esta línea de acá no la necesitamos hacer porque ya ahí nos llegó la línea que hicimos antes solamente vamos a hacer esta de aquí y entonces ahora vamos con la parte de abajo y repetimos lo mismo otra vez así que ahí tenemos el primer sobre vamos a hacer el segundo y luego vamos a doblarlos así que el tamaño más pequeño que es de 9 pulgadas por 9 ya en este caso como son los cuatro lados iguales pues cogemos cualquiera para comenzar a cortar y 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 como les dije para hacer este bolsillo o este bolsillo pues se hace igual así como lo ven ahí lo que cambia es la manera en que cerramos el bolsillo si queremos hacer el bolsillo en vertical pues sencillamente el sobre perdón cerramos estas solapitas y pegamos esta aquí y entonces así nos quedaría para colocar la tarjeta así y y si la queremos que abra por arriba pues sencillamente cerramos estas dos solapas y cerramos la de abajo y entonces el sobre abriría por aquí y así que eso mismo podemos hacer con este y hacerlo en un tamaño más grande cerrándolo o abriéndolo por arriba y ahí nos queda igual este lo podemos cerrar así de manera vertical de manera horizontal perdón lo dije al revés de manera así horizontal para que nos quede así tipo carta y este lo podemos hacer así así que depende de la manera en que vayas a hacer el sobre pues lo puedes hacer de una o de otra forma así que miren que chulo podemos hacer estos dos tipos de sobre con esta tablita ok ya por ahí les mostré cómo hacer el sobre cómo trabajar lo que es la tarjeta pero entonces aquí se me ocurrió que por lo menos debieran haber colocado eso en la tablita así que le añadí ahí esas medidas que ven ahí en pantalla a ver si se ve vamos a verlo es que no puedo acomodar esto porque no es tan grande creo que ahí se ve y utilicé la demo para hacer esas etiquetas y lo que hice fue que puse para tamaño grande y para tamaño pequeño o sea large o small por eso le puse aquí una L o una S para la tarjeta que va arriba y pues hice dos una por ejemplo aquí miren que aquí corte esta es la tarjeta y los paneles que van arriba si le quiero poner una pues sencillamente pondría esta que es la medida más grande que es de ocho y un cuarto por tres y un cuarto ahora si le quiero añadir otra más pequeña que iría así pues esa es la medida de ocho pulgadas por tres así que ya las tengo ahí no tengo que andar midiendo sino que ya tengo la medida ahí y solamente mirar cortar y ya entonces para la tarjeta más pequeña lo mismo si le quiero poner una tarjetita aquí arriba pues tenemos la medida de cinco y tres cuartos por tres y un cuarto de pulgadas y para un segundo tamaño la de cinco y medio por tres así que si las queremos poner así con esos panelitos que nos queden así bien centraditos pues ahí tenemos esas medidas así que se me ocurrió añadirle esas medidas y ponerlas ahí con esas etiquetas que hice con la Dimo para evitarme estar midiendo tanto cada vez que voy a hacer este tipo de tarjetas así que miren que chulo que chulo así que ahí quedó las medidas y pues vamos a decorar estas tarjetitas yo para esta más pequeñita esta se la voy a quitar y lo que voy a hacer es que le voy a poner este pedacito de una tarjeta que había hecho en unos videos anteriores que creo que era de hacer fondos o algo así no recuerdo y pues aquí córrate este que tiene por aquí servilleta tiene papeles entintados tiene tintas por ahí tiene foil como pueden ver por ahí así que miren que fácil aquí vamos a hacer una tarjetita le vamos a poner un sentimiento y ahí tenemos una entonces para la otra si voy a hacer algo más elaborado voy a utilizar este set de sellos de Team Holtz vamos a hacer aquí un fondo bonito voy a utilizar tanto el stencil como los sellos así que vamos a ver ese proceso ahí rapidito en pantalla y 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 ¡Gracias! 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 Ok, por aquí ya tenemos terminadas. Miren qué bella quedó esta tarjeta así al estilo Mix Media. Aquí le puse este mensajito que dice Make a Witch. Le pusimos esta mariposita así medio 3D con las alitas levantadas. Le añadí esos brillitos por ahí, por ahí. Por dentro le puse esto así con la misma mariposa. Y esta de acá nos quedó así. Le añadí ahí unos puntitos de Liquid Pearl que creo que todavía están medio húmedos. Le pusimos aquí este sentimiento que dice Hello Beautiful con polvo de embossing que tiene brillo. Y por dentro la hice así sencillita así que le pusimos dobles paneles. En la misma medida que usamos para afuera la pusimos adentro. Así como le puse aquí todas las medidas. Y también podemos hacer esto mismo que hice aquí lo voy a hacer para los sobres. Porque si los queremos decorar por la portada, si eres de las personas que te gusta decorar los sobres, pues también aquí le podemos hacer esos mismos paneles. Y para ya tener las medidas, pues también se las voy a poner, creo que por aquí caben. Así que se las voy a poner por ahí. Ya después les mostraré la foto cuando haga esas etiquetas. Y pues miren aquí los sobrecitos que ya los preparé con estos sellos de lacre que le puse ahí un glue dot para pegarlo ahí nada más. El sobre es bastante grande, miren todo el espacio que sobra alrededor. Y este que lo hicimos para que ahora por la parte de arriba, miren que cómodamente entra la tarjeta. Y aquí la sellaríamos, aquí le podemos poner otro glue dot aquí para que entonces ella selle. Y ahí nos quedaría, miren que bonito se ve este sobre, bien elegante. Y por acá pues lo podemos decorar igual. Así que miren que chulo quedaron estos sobres con sus tarjetas. Entonces pues nada, espero que les haya gustado este review. La verdad que a mí me gustó mucho esta tablita. Como les digo, no es algo que sea imprescindible. Pero nos ayuda al momento de hacer los sobrecitos. Y pues lo podemos hacer un poquito más rápido ya que tenemos ahí las medidas. Pero como les digo, pues es un poquito más fácil hacer los bolsillos con esta tablita, los sobres como tal. Pero en cuanto a la tarjeta, pues eso no lo puede hacer fácilmente. Y al igual que los sobres, los podemos hacer de otra forma sin tener la tablita. Es más bien, como les dije, un capricho, un gustito que me quise dar. Y pues la verdad sí me gustó. Me gustó y hace bien su función. Así que si te gustó este video, me dejas tu like, compartes el video, me puedes dejar tu comentario por ahí abajito. Y si eres nuevo por aquí, no te vayas sin suscribirte al canal. Activa la campanita y marca todo para que YouTube te avise cada vez que salga un video nuevo por este canal. No sé cómo ponerlo para que se vea todo. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que sigan divirtiéndose, creando algo hermoso y nos vemos en la próxima. Bye. Chau. Chau. Chau.